Empoderarán las mujeres con conferencias en distintas universidades y escuelas del municipio que se estarán realizando de manera frecuente como parte de las acciones del Instituto de las Mujeres en Playa del Carmen. Así lo comentó su directora Adi García Notivisión, quien dijo que estas acciones son parte de un programa de género. Vamos a estar dando conferencias en las universidades, en las escuelas, sobre el tema de la violencia política y el lenguaje incluyente. Porque es importante marcar ya los géneros a través del lenguaje y enseñar a los jóvenes y a los universitarios sobre todo a hacer todo en pro de ese género. Y muchas veces se pensaba que con decir la palabra hombres ya nos incluían a nosotras las mujeres. Hoy en día ya está probado, inclusive se está manejando a nivel del Congreso, de que sea incluyente porque la palabra hombres no siempre nos va a incluir a las mujeres. Perfecto, ¿estas charlas serán qué día? Va a ser el día 3 de abril en el CECITE, vamos a estar en la UT y en la Universidad de Quintana Roo. La directora dijo que el programa de defensa personal para mujeres ya se está llevando a cabo y se pueden ampliar otros domos de la ciudad si se solicitan o si se juntan vecinos para solicitarlo en una colonia en específico. También ya se están dando los talleres de defensa personal en las diferentes colonias, en Tumbenchilán, en la Colosio, en las colonias que nos los pidan, con gusto estaremos dando. Esto será mucho en coordinación con lo que es seguridad pública, porque ellos tienen a los maestros que dan los cursos de defensa personal y la duración del taller va a ser tres meses y es completamente gratuito. Perfecto, tres meses. ¿Cómo lo pueden inscribir a esto? Con nosotros nos pueden solicitar los cursos y nosotros ya somos quienes llevamos al maestro y buscamos los espacios también. Para Notivision, Perla Martínez.